Bueno, ahí se ve movimiento Nos piden que nos cojamos hacia atrás Los ahorristas que se acercan ahí Estimamos que los ahorristas van a empezar a gritar Un poco su descontento con Edgar Maciani Está todo listo para la salida de Bachani Para su detención Personal de gendarmería está trabajando en el lugar Todo de manera muy tranquila Muy pacífica, con bastante prolijidad Está trabajando personal de gendarmería nacional Ahí está Ahí sale Bachani Ahí está, está siendo trasladado Está siendo trasladado Bachani detenido Es la medida judicial que se acaba de cumplimentar Acá en la calle Sinclair al 250 Algunos ahorristas que están aquí presentes ¿Qué opinan de esta detención? La verdad que que esté preso o no, no nos interesa Nos interesa que nos pague esta rata inmunda El enojo, ¿no? Por esta situación El enojo para toda la catamarca, chica Bueno, los inversionistas Están llegando cada vez más Se van a dirigir hacia donde lo llevan Bachani detenido Ya se ha procedido a la detención del mismo Vemos más personal de la policía de la provincia Que ahora sí Está presente aquí en el lugar Para proceder al Para proceder al resguardo de este domicilio Bachani ha sido trasladado Está siendo trasladado A La sede de la policía federal Ahí van los ahorristas Que llegaban, bueno, a partir de que se enteraban De esta situación Sumate a la comunidad de El Ancasti en YouTube Suscríbete a nuestro canal Encontranos como El Ancasti TV Y activá la campanita Para recibir las notificaciones Y estar al tanto de nuestras noticias